En la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, mejoramos día a día incrementando los programas de investigación con el fin de ofrecer políticas públicas logrando un mayor respeto a los derechos de los ciudadanos. Se detectaron fallas en los sistemas actuales ofreciendo soluciones que beneficien a la población en general. Se implementaron un total de 40 módulos itinerantes en todo el estado. 1,553 asuntos atendidos en coordinación con 32 organismos de la sociedad civil y comunidades organizadas. Otro año de avances, PDH de Baja California, garantizando derechos humanos a nuestra comunidad. 2,553 asuntos atendidos en la sociedad civil y comunidades organizadas.